Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Esotéric Tarot y Escuela de Brujas de Argentina. Hoy vamos a estar haciendo una lectura general para el signo de Virgo para este año 2021. Recuerden que como esta es una lectura media general, puede ser que muchos de ustedes Virgo se identifiquen con lo que vamos a leer, como puede ser que muchos otros de ustedes no lo harán. En el caso de que te identifiques, tomalo para tu vida, y en el caso de que no, solo devolvamos al universo y no pasa nada. Desde ya te agradezco que me des la manito arriba, compartas este video si sentís que alguien lo puede ayudar, me dejes un comentario con todo respeto y, por supuesto, te inscribas en la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos que voy a estar subiendo para tu signo. Bien, vamos a comenzar entonces con el oráculo para dar un mensaje al signo de Virgo para este año 2021. Donde van a estar los cambios necesarios, donde es importante que enfoques tu energía este año 2021 2021 para todos aquellos del signo de Virgo. Vamos a ver qué cartas nos da el oráculo para Virgo 2021. Vamos a ver entonces. Bien. Bueno, Virgo, un poco el oráculo lo que te dice para comenzar este año 2021 es Los Pilares. Los Pilares es una carta que nos invita a replantearnos nuestras bases, nuestras creencias, nuestras convicciones, sobre qué pilares nosotros estamos construyendo nuestra vida y nuestro futuro. Es como que este año vas a empezar tal vez haciéndote esas preguntas, replanteándote hacia dónde te dirigís, qué convicciones tenés sobre las cosas que haces o sobre las cosas que estás queriendo sembrar o cosechar en esta vida. Como es un tiempo para sentar bases para el futuro. Otra carta que te sale, Virgo, para este 2021 es Haz limpieza. Este es un año donde posiblemente vas a estar como depurando de tu vida todas aquellas cosas que ya vas notando que no te sirven, que no te construyen, que no van de acuerdo a tu evolución. Es un tiempo donde vas a estar también limpiando probablemente vínculos que ya no te sirven o áreas de tu vida en las que vos ya sentís que hay cosas que es como que ya no funcionan, ya no te sirven, ya no te construyen. Otra carta que te sale también es la historia interminable. La historia interminable nos habla como de un momento donde nosotros empezamos a percibir que si realmente queremos cambiar el rumbo de nuestras vidas y que realmente esta historia negativa por la cual tal vez hay cosas que vos venís como sintiendo que en cosas no avanzás, que tenés trabas, como que estas historias terminen de una buena vez. Esta carta nos invita a reflexionar sobre los cambios que es necesario que nosotros hagamos y manifestemos para que entonces sí podamos empezar ciclos nuevos, ciclos diferentes, donde realmente la historia empieza a cambiar para nosotros. Vas a estar cerrando el año con esta carta maravillosa que dice Imagina, imagina es una carta que nos invita a pensar que todo aquello que nosotros con nuestra mente podemos soñar, podemos imaginar, podemos proyectar, si estamos dispuestos a hacer el sacrificio y a movernos hacia esa evolución, todo eso lo podemos conquistar, podemos alcanzar, podemos materializar. Como los límites son los límites que vos tengas en tu conciencia. Así que Virgo, este va a ser un año donde vas a tener que estar replanteándote tal vez tus creencias, tus formas de ver la vida, vas a tener que estar haciendo cambios importantes para cortar ciclos negativos y va a ser un tiempo donde vas a ser invitado a soñar con ese futuro y ese porvenir que vos querés para tu vida. Bien, vamos a ver acá, entonces, qué energía vas a estar manifestando para este año 2021 para Virgo. Vamos a ver Virgo para este 2021. Bien, la madurez de las experiencias vividas, qué importante que es cuando llegamos a ese momento que nos damos cuenta que tenemos que madurar de las cosas que vivimos y que pasamos, ¿no es cierto? Bien, vamos a sacarte una más. Fantástico. Y vamos a ir viéndolo con algunos arcanos menores también. Bien, la primera carta con la que vamos a estar, Virgo, empezando el 2021 es una carta que te invita fundamentalmente a madurar. Una carta que te invita a madurar espiritualmente, a madurar, pero especialmente a madurar en lo que son las experiencias de la vida. Un llamado a la madurez, a la reflexión, a la conexión espiritual. ¿Por qué decimos madurar? Porque no es una madurez como de los libros, no es una madurez como de ahora vivo solo y pago cuentas, es una madurez que tiene que ver con poder capitalizar todas las experiencias de nuestras vidas, para transformarlas en un saber. Todas aquellas experiencias que hayas tenido, que tal vez te hayan resultado negativas o dolorosas, en vez de estar en un lugar donde por ahí decís, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Esta carta nos invita especialmente a decir, bueno, de todo esto que me pasó, ¿qué aprendí? Ya no lo repito, ¿sí? Porque he aprendido una lección, puedo capitalizar el dolor, ¿sí? Por eso es una carta que nos habla mucho de la madurez espiritual. Te veo que es un tiempo en el que vas a estar madurando y luchando mucho por tus ideas, por tus convicciones, ¿sí? Por esas cosas en las que vos creés. Posiblemente en ese cambio de los pilares que nos decía el oráculo recién, vas a tener que dar batalla por esos nuevos cimientos que querés poner en tu vida, Virgo. Veo también que esto y este cambio, ¿sí? Y esta madurez pueden traer rupturas a nivel de las emociones, ¿sí? Donde haya cambios importantes, donde tal vez en los lugares donde antes te sentías cómodo o en vínculos donde te sentías cómodo ya empieces a no sentirte tan cómodo, ni tan estable, ni tan cercano, ni cercana. Es como que vas a sentir la necesidad de que ciertos vínculos y relaciones finalicen para poder darte paso hacia lo nuevo con nuevos cimientos. Bien, para el segundo trimestre del año, ¿sí? Lo que veo acá, Virgo, es que vas a estar transitando, como dije, un tiempo donde probablemente vas a estar añorando un poco algo de tu pasado. Vas a estar un poco, tal vez, melancólico, melancólica, ¿sí? Por cosas emocionales. Puede ser que salgan y aparezcan enemigos ocultos que tenías y que empieces a descubrir que tal vez toda esa gente que te rodeaba no era tan confiable ni era tan constructiva como por ahí vos pensabas, ¿no es cierto? Y esto lo vas a estar viviendo especialmente en cuanto a la gente que te rodea cuando vos decidís plantarte hacia un nuevo futuro, ¿sí? Hacia nuevos proyectos y hacia mirar como la vida desde otro lugar como si una apertura, ¿sí? Probablemente acá van a aparecer personas que te van a decir, che, pero te parece que tan así, te parece que tan asá. Y es como que vos ahí vas a tener que confrontar con gente, como dije, que ya no va a resonar tanto con tu aspecto y tu zona vincular de confort, ¿no es cierto? Te veo acá como que posiblemente vas a tener también acá algún traspié a nivel del trabajo y de la economía. Cosas en las que se pueden, como dije, revelar traiciones, pérdidas. Puede ser tal vez si estabas asociado con alguien que descubras algún tipo de traición o de trampa en esto, ¿sí? O que tal vez haya algo, algún aspecto de tu área laboral en la cual empieces a sentir que ya no estás cómodo, que ya no estás sintiendo que estás por ahí recibiendo lo que te mereces, que ya no estás como sintiendo que es acorde a tu futuro y a tu destino. Y yo veo que vas a estar proyectando en base a todo esto un cambio, un cambio muy importante que vas a estar haciendo en busca de cosas nuevas, ¿sí? Nuevas metas, nuevos proyectos. Te veo acá arriesgando algo, ¿eh? Arriesgando algo en base a todo esto que va a salir a la luz. Bien, ya para la segunda mitad del año vas a estar haciendo mucho un balance, ¿no? Un balance de todo lo vivido, un balance de todos estos aprendizajes que has podido plasmar, un balance tal vez de todos estos vínculos que ya no resuenan, ¿no es cierto? Como que vas a estar haciendo un balance de la primera parte del año, donde te veo que por ahí la segunda parte vas a estar arrancar como sintiendo mucha carga, sintiendo como que llevas un peso muy fuerte sobre tu espalda y esto puede ser que te agote y te veo como en busca de cambios en tu vida, como de iniciar una nueva vida con una gran necesidad, una fuerte necesidad de embarcarte hacia cosas nuevas sin mirar atrás, ¿sí? Esta carta también nos puede hablar de movimientos, viajes, traslados, mudanzas también, ¿sí? Pero fundamentalmente dejar atrás un estilo de vida, una forma de vida. Hay algo que vas a dejar atrás, Virgo, en tu vida en esta segunda mitad del año, ¿sí? Bien, y un poco para cerrar el año, lo que viene después de este movimiento, este traslado, este viaje, viene la transformación, muerte y transformación de tu vida, de tu existencia, de tus convicciones, de tus creencias, ¿sí? Es como que te vas a dar un tiempo para hacer un duelo, ¿sí? Para ir cerrando todas esas cosas que vos ya decís, no quiero más en mi vida todo esto, ¿sí? Y te vas a estar dando la posibilidad de darle muerte a todas esas cosas en tu vida que ya no se condicen con tus deseos y con tus sueños, ¿sí? Para dar lugar a que nazcan cosas nuevas. Yo veo que esto te puede llevar mucho a un lugar donde vos te des cuenta de que a veces te haces ilusiones vanas, ¿no? Como que a veces sos una persona que fantaseaste mucho y te hiciste demasiadas ilusiones con cosas que por ahí no eran tan así como las imaginaste o las pensaste. Y entonces ahí es donde vos vas a tener que empezar a decir, no, esto, pum, no va más en mi vida. Tengo que hacer este cambio radical, ¿sí? Y yo te veo que este movimiento te va a traer éxito. Un éxito importante. Una sensación de avance, una sensación de logro, una sensación de, bueno, tengo que pasar por una transición de cosas que tal vez no fueron tan positivas, pero fíjate como esa transformación, Virgo, te saca a flote y te lleva a la conquista de todas las cosas que vos buscás. Y te veo ya cerrando el año con nuevos proyectos, pero proyectos más grandes, más importantes, proyectos a gran escala, ¿no es cierto? Con mayores responsabilidades, como si fuese que asumís otro rol en tu vida, ¿no? Como de subir un nivel y proyectarte a cosas más grandes, más productivas, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, Virgo, ¿qué va a pasar un poco con el aspecto laboral de los proyectos en este 2021? ¿Qué pasa con Virgo 2021? Con el trabajo y los proyectos. ¿Qué energías va a haber para Virgo 2021 en el trabajo y los proyectos? Bien, Virgo, bien, vas a empezar como muy en el pensamiento, muy en las ideas, ¿no es cierto? Con una característica por ahí un poco dual a principio de año, ¿sí? Como de estar entre lo que pensás y lo que sentís y estar medio ahí, como que no sabés qué decisiones tomar en principio para poder avanzar y vas a estar muy en el pensamiento, vas a estar en una búsqueda, en una búsqueda de qué es lo que querés, hacia dónde vas con tu destino laboral y profesional. La rueda de la fortuna te invita a que te adaptes a los cambios y al movimiento. Como dijimos, va a haber cosas que vas a descubrir, que vas a notar, donde va a haber un momento en el que vas a sentir que tal vez no tenés todo el reconocimiento profesional que querés. Eso te va a llevar a buscar cambios, ¿sí? A seguir adelante el avance. Vas a estar dominando todos tus impulsos, tus emociones, tomando la fuerza y el coraje necesario para hacer esos cambios y te veo de vuelta haciendo mucho balance de tu vida laboral y profesional, ¿sí? Y te veo haciendo un gran aprendizaje, como dijimos antes, también la madurez, la madurez de todas las experiencias vividas, recopilando ese aprendizaje laboral para avanzar, ¿sí? Y veo que vas a estar cerrando el año con grandes logros, ¿sí? Como dijimos recién, hay algo que vas a estar teniendo que transitar un momento de duda, tal vez, de búsqueda, dándote cuenta que hay algo que tenés que cerrar porque tenés que seguir avanzando, pero vas a encontrar la fuerza necesaria para hacerlo. Vas a hacer un balance de toda tu historia. Vas a recopilar tu aprendizaje. Y esto te va a llevar a conquistar grandes metas a nivel laboral cerrando el año 2021. Bien, vamos a ver qué pasa con Virgo en el aspecto de los vínculos y de las emociones. ¿Qué pasa con Virgo en el aspecto de los vínculos y de las emociones y el amor? Virgo, 2021, vínculos, emociones y amor para el 2021. ¿Qué pasa entonces con Virgo para este aspecto de vínculos y emociones? Muy bien. Bien, como dije, yo veo, Virgo, que vas a empezar el año con las emociones un poco revolucionadas, como sintiéndote que por ahí no estás muy en dominio de lo que sentís, como que por ahí tus emociones a veces te llevan un poco puesto opuesta, un poco melancólico, melancólica, te veo, sintiendo que tal vez eso que vos esperabas en algún vínculo, en alguna relación nos está dando como vos lo pensaste, como vos lo proyectaste. Esto te va a llevar a que vas a dar cierre a algo de tu vida emocional, lo vas a terminar de cerrar, de ordenar, te vas a abrir paso hacia lo nuevo, te va a llevar a un proceso, un proceso de duelo probablemente, donde vas a estar un poco añorando lo perdido y el pasado. Te veo como un tiempo tal vez donde vas a estar caminando un poco en la oscuridad a nivel emocional, sintiendo que tal vez llevaste una carga pesada que no querías un poco soportar. Y puede ser que esto te lleve un poco a recluirte hacia adentro, a nivel emocional, como que no estés con tantas ganas de los vínculos o de conocer gente nueva ni nada, como vas a estar un poco retraído, retraída en esto. Puede ser que acá te lleve un poco más de tiempo capitalizar el saber y el aprendizaje que es necesario que hagas. Y te veo que vas a estar un poco cerrando el año ya diciendo, bueno, me voy a tomar un tiempo de recogimiento, de estar con mis amigos, de salir, de celebrar, de distraerte, de distraerte un poco. Pero siento que este, a nivel emocional, este va a ser un año de duelo, va a ser un año de despedida, va a ser un año donde va a haber cosas en tu vida que se van a cerrar, se van a cortar, se van a terminar. ¿Sí? Y para fin de año recién vas a estar pudiendo enfocar un poco tu mundo emocional. Bien. Vamos a ver, Virgo, qué pasa. con un mensaje de la calla, te dejo un mensaje de la calla para el primer semestre del año y para el segundo. Bien. El acalla te dice para la primera parte del año, cuerpo, tu cuerpo es tu templo, acéptalo tal cual es. Tu cuerpo no es tu enemigo, sino vehículo de tu espíritu infinito. Acepta la densidad y limitación de la materia y entrégate a través de él a tu propósito divino. Es un poco una llamada, una necesidad a que te conectes con tu cuerpo físico, ¿sí? A que lo cuides, a que lo aceptes, a que no estés luchando con lo que sí sos o no sos o lo que tenés o lo que no tenés. No estés luchando tanto con el espejo, sino amigate con lo que sos y con cómo sos, ¿sí? La segunda parte del año el mensaje te dice magia, rompe estructuras, no limites tu esencia infinita a una mera etiqueta, no te definas, no te identifiques con lo que te han dicho que eres, encuentra lo que tu corazón quiere dar y dalo todo. No corras detrás de tiempos ajenos a tu ritmo, recuerda, tú eres magia. Bien, fantástico, maravilloso este mensaje, Virgo. Bueno, Virgo, espero que pases un fin de año maravilloso rodeado de todas las personas que querés, de tus seres queridos, que tengas un tiempo de paz, que también sea un tiempo de recogimiento en el espíritu para capitalizar todo el aprendizaje que hemos tenido en este 2020 y desde ya te agradezco que hayas compartido este rato conmigo.